¿Cómo está mi gente de YouTube? Aquí Jack Cocho reportándose desde la ciudad del Smog y para todos ustedes... ¡Pega Intro! Ok señores, pues resulta ser que ya estamos jurados Mira, ¿estabas mirando algo, Heather? Ahí está, tengo la llave de la montaña rusa Bien, güey, bien, 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 bien A ver, aquí, ¿qué hay en la puerta? Nada, nada que me sirva Y en la otra, a ver, nada que me sirva Déjame pongo el chaleco antibalas Equipar, perfecto, esto vamos a recargarlo por si acaso Y me llevo mi tubo Yo sabía que ahí en la montaña rusa para detener el paso del carro Había que... ¡Ay, güey! ¡Corre, corre, güey, corre! Eso, bien, 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 no te alcanzo Yo sabía que para detener el paso del derecho, Heather, derecho, Heather No te metas, no te metas, Heather, es un... ¡Bien! Ah, pues acá, muy bien, ya Ya la libramos, porque esta cosa La vas a poner a gritar, ¿no? Sí Lo honesto es que en la edición lo puedo editar y bajarlo Porque... ¡Ay, cabrón! Has olvidado decirles que configuré la sangre en color violeta Para que no se vea tan violenta a la hora de grabar el gameplay Entonces, no hay problema Ok, señores, a ver... Aquí entro Entro ¿Qué dice? Ah, parece lo han dejado encendido, lo apagará, sí Ok, perfecto Y... ¿Qué hay acá? Heridas isotónicas, perfecto Mejor por mí, si yo no me estoy... Pues súbete, jefe, súbete, mi amor Vale, ¿sí que entra? Ahí está Como decía mi abuela, lento pero seguro Mira Porque hace... Ya ven que en el episodio pasado como me estuve cae y cae y cae y cae Y era aburrido, la neta, eh Honestamente, era desesperante que me estuviera ahí... Ay, como que... ¡Uh, uh, uh! Y no, pues ya con el chaleco me controlo mucho mejor, la neta ¡Fuck! Y no, pues ya no, pues ya no, pues ya no, 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 ya no I don't like being used Lie? What lie? That Heather was kidnapped from you But it's true She was originally one of us That man Harry Mason stole her away and kept her hidden from us Yeah But she says she was happy She was brainwashed by him Deceived because her true self had not yet awoken She carries God within her But when Alessa Mother of God truly awakens Yeah? What's gonna happen? She will usher in the eternal paradise What kind of place is that? A place with no pain No hunger No sickness No old age There will be no greed or war And all will live by God's grace alone No this No that No nothing A paradise For castrated sheep Maybe Sounds pretty boring I pity you You still don't understand You're going to kill me You're going to kill me Is it really so easy for you? I've done it before Then I truly do pity you I've done it before No, 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 no. No, 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 no. No hay municiones para mí, güey. Me gustaría saber eso. No dice nada, ¿o qué? Ok, 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 ok. La casa de los espantos, güey, me estás jodiendo, en serio. Mira, un punto de guardado, güey, vamos a guardar de una vez. Vamos a guardar aprovechando. Ya me da miedo, güey. Bien, antes de entrar a la mansión encantada, quisiera ver qué demonios hay en las laterales, porque aquí ya estaba algo que vi de... Ah, no, 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 nada importante. Bien. Ok, bueno, si se darán cuenta... La Borley Haunted Mansion. We're so glad you came. Please, come inside and look around. When you feel you're ready, then go through the door. Ok. Help! Help! Do you hear those voices? A family of four was sliced into bloody pieces in this room. Ah, the cries of the children. The murderer was caught. Do you know why he said he killed his family? Because I felt I had to. Anyway, I'm lying. It's all just a joke. I wanted to scare you, that's all. The truth is, only one person died. Bye, suicide. Uy, qué malo, güey. Ok, y luego... Está cerrado. No tengo mapa de esta zona. Ahí necesito llave para entrar y salir. Ay, la madre me espantó. That's Danny. A quiet young man. Qué cabrón me espantó. No, 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 no. He was so eager to meet you. His hometown is New Orleans. But he came here after first losing his way. Oh, maybe you might know. Where is the path to heaven? Es una persona de verdad, güey. No me jodas. Hijo de su puta madre. Quítate, cabrón. Quítate. ¿Y ahora? ¿Qué dice? El tipo colgando me impide un paso. Está podrido y repugnante. No quiero acercarme más a eso. Fuese quien fuese. Lo siento por ellos. Hijo de su puta. Esta mansión es bastante antigua. ¿Qué? Ahora sí me dejó salir. Entonces, por favor, cuídate tu paso. A veces el piso de repente da camino. Y debajo del piso, no hay nada. Ok, mejor me quito del chaleco para correr rápido. De si acopla. Se lo cuesta rato. ¡Oye la madre! No mames, ya quiero salir de esto, güey. Ya quiero salir de esto. No, 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 no. No, 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 no. Esa chingadera no debo dejar que me toque, güey. No debo dejar que me toque, cabrón. Corre, jeder, corre, 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 jeder. ¡Corre, jeder! No sé qué chingados es esa cosa, pero corre. Corre, mi amor, corre, 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 corre. Qué pinche serpentosa es. Ahí está. Señores, salí de milagro, neta. ¿What? ¿Y qué tan dañado estoy para empezar? Ok, no me hizo tanto daño del que esperaba. Fueron así. Ay, estas cosas. ¡Párate, güey, párate, 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 párate! ¿En serio me dejó morir? Todo por la puta aguja, todo por la puta aguja, todo por la puta aguja, güey. Todo por la puta aguja. Estaba aquí y lo traía equipado, güey. Me estás jodiendo. Me doy la pistola a tu olvido, güey. ¡Quítate! ¡Quítate, gordo, quítate, gordo, quítate! ¡Me estorbas! ¡Muy nada más, güey! ¡A esos cabrones me espantaron! ¡Vino que te puta casa! ¡Cómo la odio, güey! ¡Muy nada más, güey, güey, güey! ¿En serio se van a poner a ladrar y a correr a lo bestia? Estará chidada. Abrir la puerta, pero de qué modo. Ok, ¿qué estás viendo, Heather? Esta columna es una columna, ¿funcionará? Ok. No quiero saberlo, no quiero quedarme a averiguarlo. Lo único que me interesa es abrirme de aquí. ¿En serio tengo que matar estos dos? No, 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 no. Dios, tengo un montón de cosas que revisar, güey. Abre. What, está más oscuro aquí. Mira. Munición de escopeta y bebida isotónica. Tengo una puta bebida isotónica. Esas bebidas, esas. Usar. Ahí está. O sea, tengo munición de escopeta y no puedo usarla porque no tengo escopeta, güey. Me estás jodiendo. Mira. Una cadena. ¿Qué más? Esto es un teatro, güey. Te vas ajo de ternera, güey. ¿Qué onda con este lugar, cabrón? ¿Qué hay acá? Palomitas. No hay más. Güey de caballo. Güey o güey o güey o güey. Está vacío, pero me juzgo que lo que sé que aquel día estaba a rebosar. Ok, amiga. Ok, vale. Zapato rojo. ¿Para qué chingos el puto zapato rojo, güey? ¿Para qué coño es el puto zapato rojo, güey? O sea, ¿qué tenían aquí? Bueno, se hicieron un parque de atracciones. No sé, pero me recuerda a Knapp. No sé por qué. Tal vez por las atracciones y el teatro. No, no voy a pelear. Señores, no os interrumpo más. Sigan en lo suyo. Eso, salten. No hay perro, no hay gigantes, no hay nada. ¿En serio me van a dejar trabajar en paz? ¡Wow! Gracias, güey. En serio, güey. Muchas gracias. A ver, güey. La cadena y el zapato. ¿Para qué chingados sirven las dos cosas? A ver. A ver. Si pongo... Como fue todos... Usar... A ver, así funciona la cadena. Está bien, pero será mejor que haga algo con la otra mitad. A ver. La puerta, entonces. La otra mitad. Aquí no puedo usar esto. ¿What? A ver. Ah, perfecto. Y luego para echarlo a andar. A ver, güey. Para echarlo a andar. La cadena está puesta entre la puerta y la columna. Y ahora hay que mover este columpio. Sí, sí, quiero moverlo, pero... Ah, ok. Mira. Balas de pistola. Perfecto, güey. ¿Sabes qué? Armas. Recarga. Nada más me dieron 10. Perfecto. Ni siquiera por lástima pudieron dar algo más. ¿A la interruptora está? ¿Enciendes el interruptor? Sí. Muy bien, funcionó. Ok. A ver. El zapato arroja no sepa qué chingado está. Douglas. Estás tarde. ¿Estás enfermo? I can't move my right leg. I think it's broken. I'll call an ambulance. Pull it. I don't think we'll come. Don't worry. I'm used to it. You. You old fool. Getting yourself hurt like that. Sorry. Why did you have to do that for me? What will I do if you die? What will we do if this god thing gets born? Come on. How powerful could a god from a dump like this be? I'm sure it'll be no big deal. I'm sure it'll be no big deal. But anyway, something's going to happen. Ah, who knows. I don't want to see any more of it. I don't want to see any more of it. But if this is how I got a mercy axe, I don't want to see any more of it. That's a pretty good reason to risk my life, don't you think? Plus, I'm just an old fool, right? You think you're Superman or something? You know, I always wanted to be him. Beside. Yeah. I want to help you out. You don't have to feel responsible. I know it's not your fault. You, you remind me of my son. You said nobody was going to cry for you. Dead people don't cry. Stupid kid got himself shot wrong with his back. But why? Maybe because his pop was a penniless good-for-nothing. Who knows? Anyway, now I guess I'll never find out. Sorry. I shouldn't have said you reminded me of a guy like you. Well, maybe if you had compared me to your daughter. I'll take care of the rest. You stay here and I'll be back when it's over. You'll be okay by yourself. Hey, no problem. Besides, my dad's not around anymore. So only I can do this. What are you doing? Maybe killing you here is the only way to end this nightmare. Yeah, you might be right. Okay, señores. Okay. Okay. Momentos reveladores. Douglas, a ver. What is it? I just came by to make sure you were still alive. Sorry. I'd come with you if I wasn't hurt. Yeah. Well, I guess that's the problem with older guys, huh? Okay. I'll handle things. You just rest. Muy bien, Heather. Eso. Qué tata madre. Así me gusta. La feria está activa, güey. ¿Ya vieron? Güey, 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 güey. Eso es carne. Okay. Okay, güey. Okay. Esta es la de los cohetes. Es ahí donde hice la mancuerna. La mancuerna. La mancuerna, la... Ah, esta cosa se llama la... La madre esta. Okay. Díganme que me van a dar un mapa. No pido otra cosa, güey. Bueno, que tampoco es como para... ¿Qué es esto? ¿La casa de la fortuna? Okay. Entremos. Mira, aquí hay algo. ¿Qué dice? Otro diario. Cliente Claudia Wolf solicitó buscar entonces un bebé a Alessa Gillespie, raptada por un hombre llamado Harry Mason, sin noticias de la policía, al hogar de rapto desconocido, artículo de Alessa Gillespie 7, muerte en incendio, conexión con el caso actual, a investigar prioridad, baja. Usa el alias de Heather, los vecinos no saben el nombre verdadero. ¿Qué está ocultando? El cuaderno de Douglas. Mira, vamos a guardar y de paso... Cortamos qué es esta bolsita de aquí para empezar. Mira, aquí hay una... Cabeza de muñeca y ese sonido. Y ese sonido. Ahorita me estoy acordando. ¿Se acuerdan lo de Sponge? Este símbolo parece ser un poco... un poco natural y extraño. Y aquí... Aunque aquí es como si encajase, pero sigue produciéndome escalofríos como si alguien observase dentro de mi cerebro. No lo sé, tal vez porque estás guardando partida. ¿Se sobrescribe cuánto, 19, cuánto, 27, la divina? Ok, vamos a dejarlos aquí, señores. Por favor, un super like por el video, por todos los momentos reveladores. Hoy, honestamente, no me lo esperaba para nada. Ya saben, suscribanse, compartan, y todas esas cosas, señores. Nos vemos en la siguiente. Soy Ag8. ¡Gracias!